El BMP-1 es un vehículo de combate de infantería soviético con capacidad anfibia, diseñado a finales de los 50 e introducido a principios de la década de los 60. Una variante de este carro reemplazaba la torreta por el cañón antiaéreo ZU-23-2, un arma que podía emplearse contra aviones que volaban a baja cota con un alcance de 2,5 kilómetros así como contra vehículos blindados situados a una distancia de 2 kilómetros. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al programa de Warfare in Scale, los monográficos de la Cold War Series y hoy en este programa vamos a modificar el clásico BMP-1 junto con otro kit que es el cañón antiaéreo ZU-23-2. Esta maqueta, es decir, lo que vamos a hacer en este programa oficialmente no existe y para ello vamos a fusionar estas dos maquetas para crear una que va a resultar interesante. Vamos a empezar montando el BMP-1 de la marca Trumpeter, podemos ver tiene la versión finlandesa, la versión soviética, la cual es la que vamos a desarrollar y bueno es, vamos, 100% Trumpeter, una marca de las mejores que hay en el mercado actualmente. ¡Gracias! 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 La parte donde va montada la ZU y según las fotografías de referencia de las que disponemos, que además son muy pocas, hemos construido con plasticar la superficie usando esta herramienta que es un cúter circular que nos permite hacer este tipo de tareas con bastante precisión. Además hemos fabricado, modificando piezas que venían ya en el mismo kit de la ZU, una base donde va montada la ZU. Una vez finalizado el proceso de montaje, procedemos a imprimar las piezas usando el Surface Primer de Vallejo color verde ruso, el cual nos servirá como color base, siempre aplicando finas capas de aerógrafo a una distancia de 10 o 15 centímetros. ¡Gracias! La editorial Acción Press publica en estos días el libro titulado Airplanes in Scale. Una guía de 200 páginas encuadernado en tapadura con más de 900 fotografías de alta calidad para construir y pintar una colección de los aviones más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Una guía completa empleando las técnicas más comunes y los últimos trucos de montaje y pintura. Explicaciones paso a paso y métodos didácticos fáciles de seguir. Cada capítulo está centrado en un avión y con él se desarrolla una técnica específica tanto en el montaje como en la pintura. Imitación de camuflajes con mascarilla, pintura de metalizados, refinados de los escapes, detallado de superficies móviles, remachado y todo aquello que un modelista puede necesitar para recrear sus aviones a escala. Un libro con fotografías de alta calidad hechos por dos modelistas de gran prestigio en la escena internacional. Javier López de Anca y Ricardo Abad Medina. Javier López de Anca y Ricardo Abad Medina. Ya tenemos aplicada la capa de imprimación con verde ruso y vamos ahora a proceder a darle sombras, volúmenes e iluminación con este kit de Vallejo. Hacemos una mezcla 50% y 50% de color verde y de diluyente que iremos aplicando por las zonas expuestas del vehículo. Ahora vamos a aplicarle las luces más intensas en las zonas más expuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplicamos decal medio sobre la superficie donde colocaremos las calcas. De esta forma las ablandaremos. Y con decal fix fijamos la calca protegiéndola. Antes de colocar la cadena vamos a pintar las partes de caucho de las ruedas con el caucho oscuro de Vallejo de la serie Panzer Aces. Bueno, ya tenemos las cadenas acopladas al vehículo. Eslabón a eslabón. Y ahora vamos a proceder a pintarlas a pincel con la imprimación oruga de Vallejo. A tan solo 15 minutos de Bilbao se encuentra ubicado Hobbies Guinea, un comercio dedicado desde hace décadas al mundo del modelismo y la miniatura. En nuestro establecimiento disponemos de una gran variedad de productos, maquetas de plástico, modelismo naval, soldados de plomo, planos, libros técnicos, pinceles, pinturas, peanas, material para escenografía y radiocontrol. Todo lo tienes a tu alcance en nuestra página web. Más de 15.000 referencias de marcas nacionales y de importación te aguardan. Servicio rápido de envíos a toda España y Portugal. Hobbies Guinea. La tienda que te gustaría tener cerca de casa. La editorial Acción Press nos presenta la edición 45 de la revista Panzeraces, dedicada a los carros del ejército soviético de la Segunda Guerra Mundial, realizado por un excelente grupo de modelistas punteros del panorama internacional. El autor Javier Redondo es el encargado de abrir el número con un KV en una variante poco conocida al tratarse de su versión lanzallamas a partir de dos kits diferentes de la marca Trumpeter. El siguiente turno pertenece al original autor polaco llamado Radek Pituć, con un JS ubicado en la Batalla de Berlín. El vehículo ofrece un tratamiento pictórico de gran realismo, completado por dos miembros de la tripulación y el líder de una patrulla de reconocimiento que añade especial atractivo a la escena. El tercer capítulo presenta un T-34-76, por el excéntrico autor Diego Quijano, en una viñeta que podría ser un ejemplo del modelismo neobarroco. Y por último, esta edición concluye con un tractor de pieza de artillería de 203 milímetros, también de la marca Trumpeter, realizado por uno de los mayores especialistas en el ejército soviético, Cristóbal Vergara Durán, donde destaca la reconstrucción de la caja de carga. 64 páginas a todo color con procesos didácticos explicados paso a paso. 64 páginas a todo color con procesos de la caja 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 de la caja. 64 páginas a todo color con procesos de la caja de la caja de la caja. 64 páginas a todo color con procesos de la caja 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 de la ca Tapamos el área que vamos a empolvar con los pigmentos con White Spirit. Con un pincel viejo lo vamos aplicando sobre la superficie húmeda. Con un pincel viejo lo vamos aplicando sobre la superficie húmeda. Utilizando algunas fotos de referencia pintamos las líneas de flotación blancas por el guardabarros y la parte frontal. Música La Biblia La Biblia General por todo el vehículo y todas las piezas Con el tierra engrasada de Vallejo La Biblia Vamos a la fase de desconchones Y vamos a crear dos tipos de desconchones Los desconchones superficiales o arañazos Y los desconchones profundos con este color Iremos haciendo mezclas para conseguir esos arañazos Que sean un poquito más claros que la zona del vehículo Ya que serán roces Y luego al aplicar el desconchón más profundo Crearemos una especie como de sensación tridimensional en el desconchón La Biblia La Biblia La Biblia Bien, ahora vamos a crear algunos efectos de polvo sutiles en algunas áreas Para ello vamos a empezar Previamente a la aplicación de pigmentos Por hacer un ligero preempolvado Con el marrón claro de Vallejo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, y aquí tenemos nuestro BMP1 con su ZU instalada en la torreta. Este kit lo hemos desarrollado, como ya sabéis, partiendo de dos kits individuales. Y bueno, es un reto siempre que dicha maqueta no está en el mercado y tenemos que combinarla usando otros kits. De modo que nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!